Tú eres lo más lindo de mi vida Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres suena en la noche, eres la luz de mis días Tengo un corazón contento, un corazón contento, lleno de alegría Tengo un corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Pido gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo un corazón contento, un corazón contento, lleno de alegría Tengo un corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Pido gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres suena en la noche, eres la luz de mis días Tengo un corazón contento, lleno de alegría Tengo un corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Tengo un corazón contento, lleno de alegría, eres suena en la noche, eres suena en la noche, eres suena en la noche, eres suena en la noche Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Gracias por ver el video